La Región en Marcha 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 Ahora, respecto al segundo aspecto, cómo se decantó finalmente, debemos decir que esto se definirá totalmente desde el punto de vista legal el día 12 de agosto, cuando el Servicio Electoral dé a conocer las candidaturas aceptadas y legalmente reconocidas. reconocidas, pero todo indica que en el caso de la Alcaldía Valdivia serán dos los postulantes, seremos dos los postulantes, y creo que la situación de otras posibilidades que estuvieron presentes, en el caso de la profesional que postuló, disculpenme en este momento se me escapa el nombre, Dulce Candia, disculpame Dulce si estás escuchando, la verdad es que sinceramente creo que ella tenía un profundo interés en el desarrollo de la comuna y una mirada desde el punto de vista de los temas ambientales especialmente, y eso desde luego es motivador, discrepo con ella en la forma voy a decir un poco antipolítica que se planteó como con un repudio a los partidos políticos, y yo creo que equivocó el camino porque esto, si bien es cierto que la política tiene quizás merecidamente muchas críticas de parte de la ciudadanía, esto no voy a decir, no es automático, por lo tanto creo que es peligroso situarse en posturas independientes cuando estamos en procesos políticos, estamos hablando de la democracia representativa y que para la democracia representativa de los partidos políticos, esto la teoría política lo señala con cualidad, son fundamentales, y bueno y algo de eso hay también en el tema que ha pasado en la derecha, en alianza con esta situación curiosa entre una candidatura o un cupo, por así decirlo, que era por los acuerdos electorales de renovación nacional, allí surgió una figura interesante como es Peter Siegel y estas acciones de parte del otro candidato donde de una militancia ya bastante, incluso en edad, en edad a su madre y a su padre, y traducida en dos elecciones por la Unión Demócrata Independiente, y en este caso creo que lo independiente en la UDI crea algunas distorsiones, y yo creo de nuevo que aquí el tema es reconocer los compromisos políticos, porque lo demás es un poco complicado. Por lo tanto creo que en síntesis, y con esto concluyo, discúlpenme, lo definitivo es que aquí va a dar una elección entre dos candidaturas, una correspondiente a lo que podríamos llamar la derecha política del país, la adhesión al gobierno actual, y otra de los sectores de centro izquierda, y más bien lo he ubicado, como yo invico en esa postura, de oposición no solo al actual gobierno, sino que una posición también amistosa, pero oposición a la conducción del actual municipio.